¡Suscríbete al canal! Con cinco amigos tomando vino Tu cielo era todo azul Sin ninguna novena existencia Pasajeros pasan para el hogar Saludando a los muchachos Y aún continúan fumando Dupando y pensando Por el río Uruguay Doña Lola Por el río Uruguay Doña Lola Por el río Uruguay ¡Fumando! Doña Lola Por el río Uruguay Doña Lola Por el río Uruguay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Doña Lola Doña Lola Doña Lola La muración Uruguay Con los pibes Fumando Chiumando Y pescando Todo para vos Doña Lola ¡Ärra! Pé 차� Gracias.